Ex pareja de Cuto Guadalupe se pronuncia tras Ampai de Magali TV, el tiempo se encargó, Magali Medina comentó el pronunciamiento de Gisela Zapata, primera esposa del ex futbolista y madre de dos de sus hijos, quien agradeció a la conductora por el Ampai. El Ampai de la pareja de Cuto Guadalupe, Charlene Castro, con un hombre en un hotel de Barranco sigue dando que hablar, por ello Magali Medina mencionó en su programa que la ex esposa del futbolista Gisela Zapata se pronunció sobre el destape y aseguró que este suceso es parte del karma, pues como se recuerda, la señora, quien también es madre de dos de sus primeros hijos, lo acusó de engañarla y haberla violentado física y psicológicamente. Durante toda su relación, que duró más de una década, el tiempo se encargó, después de todos estos años esperando justicia, me doy el gusto ahora de tirarte tu canción, gracias Magali Medina, escribió en su post de Instagram. El tiempo se encargó, y después de todos estos años esperando justicia, me doy el gusto ahora de tirarte tu canción. Asimismo, aprovechó a dedicarle la frase que el mismo Cuto dijo en su rueda de prensa, quien obra mal, le va mal en la vida, añadió Zapata a quien actualmente radica en España. Pero todo el mal que se hace acá, se paga. Ella puede. Giselle Zapata acudió al programa de Magali Medina en 2019 para denunciar públicamente a Cuto Guadalupe por haberla violentado en reiteradas ocasiones. A lo largo de su relación, cuando residía en Bélgica, tuve que superar muchas cosas, infidelidades, maltrato físico, maltrato psicológico, emocional, humillaciones, afirmó. Ahora yo veo estas fotos y digo, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Qué me pasó para permitir semejantes cosas? ¿Crees tú que lo que le tocó al Cuto en esta ocasión fue el karma? Como dijo su ex esposa, déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.